El Ministro de la Producción, Kurt Burneo, inauguró hoy el taller Medidas de Adaptación al Cambio Climático en el Gran Ecosistema Marino de la Corriente del Humboldt en el Perú, evento organizado por el Instituto del Mar del Perú y Marte con el apoyo del Banco Interamericano al Desarrollo, BID, y que tiene la finalidad de identificar las medidas prioritarias de adecuación al cambio climático en las zonas pilotos de Máncora, Huacho e Hilo. Burneo Farfán destacó una importancia de este evento, pues permitirá discutir la implicancia del clima actual sobre la situación del mar peruano y su desarrollo en la actividad pesquera. En términos generales, los cambios climatológicos, por ejemplo, vienen afectando principalmente a las zonas marinas adyacentes, a las fajas costeras, y eso obviamente tiene implicancias por el lado económico y por el lado social. Entonces, se necesita tener mayores elementos de juicio e información respecto a lo que está pasando. Porque los cambios, estos cambios climatológicos, no solamente están afectando, o sea, están diferenciando en la zona del litoral nuestro, no solamente está marcando diferencias entre la zona norte y sur, sino también entre las zonas de costa y las zonas de alta mar. O sea, estamos hablando de cambios de importante magnitud. Y creo que eventos como este son oportunidades excelentes de poder discutir cuál es el estado de situación, qué sabemos respecto a los impactos, a las razones y a los impactos de estos cambios climatológicos, porque definitivamente va a afectar a una actividad tan importante como la pesquería. Y en ese sentido, la participación del Instituto del Mar, el rol o el papel que juega el Instituto del Mar del Perú, es fundamental para la toma de decisiones por el lado de la administración. Y yo creo, y concluyo con ello, que es importante la generación, la existencia de estos espacios de reflexión, porque nos permite discutir en qué estamos y sobre todo nos permite discutir y qué podemos hacer frente a lo que se viene, cuáles son los escenarios futuros. Y yo creo que si nosotros, por lo menos, ya somos capaces de identificar escenarios futuros entonces estamos identificando problemas. Y en lo personal, para mí, no se puede pensar en soluciones si ni siquiera somos conscientes de los problemas que existen y los que están por venir. Y de ahí la importancia de este tipo de espacios de reflexión. En tal sentido, no me queda más que declarar inaugurado este taller y haciendo votos por los éxitos del mismo que yo. El taller estuvo presidido por el representante del Banco Interamericano del Desarrollo BID en el Perú, Germán Zapani, y el presidente del Consejo Directivo de Imarpe, contraalmirante Germán Velásquez Solís Talavera.